Jesús, bien eres tú Tan pobre al nacer Que mueres en cruz No das más al labro Y quietas al fiel No digas perdón Tú, siendo creador Me quieres a mí Que soy pecador Tú, bueno el Señor Me pides a mí Salvar la creación Jesús, bien eres tú Amén 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 Gracias por ver el video.